Cuando se suspendió el paro de colectivos, todos estábamos aliviados y tú, Nicole Mann, ¿qué dijo? Esperen, porque no está solucionado el tema. Y parece que tenías razón. Vamos a ver, vamos a ver. Mucho hay siempre de presión en estas cosas. Lo concreto es que los dueños del colectivo, las cámaras de propietarios del colectivo, te dicen me obligaste a dar un aumentito, tampoco es que... Sí, tampoco están sobrados los choferes, claro. Tampoco es que se mataron con el aumento, me obligaste a dar, le dice al gobierno, me obligaste a dar un aumento de sueldo y no me estás dando un mango de tarifa, ni de más subsidio. Me tenés que fijar el boleto en 1.300 pesos, decirme de eso qué me vas a dar de subsidio y aumentar la tarifa a lo que corresponde. José Usuario dice, a mí me aumentaron el colectivo de 53 pesos a 371 en 10 meses. O sea, me multiplicaron por 7 y como sabemos nuestros sueldos no se multiplicaron por 7 ni por 2. Entonces, hay una tensión donde los empresarios del colectivo dicen, me aumentás la tarifa, me aumentás el subsidio, lo que sea, y si no te paro. Esa es la situación al día de hoy. ¿Y cuál es la posibilidad más concreta de que suba el boleto del colectivo o que directamente el gobierno subsidie la parte que falta? Yo creo, hay un tema, que aumentar el colectivo... Porque es lo que nos importa como usuarios, en definitiva. Pero para el gobierno, aumentar el colectivo es aumentar la inflación, etcétera, etcétera. Pero lo va a aumentar, así como aumentaron el subte, que pasó de 70 a 700. Como bien decía Antonio ya hace un montón de días, el aumento lo vamos a terminar pagando nosotros. Ahora, la pregunta es si el gobierno quiere subsidiar por pasajero a algo que es bastante complejo. A la demanda. Y encima está impulsando que vos puedas pagar con tarjeta de débito, con aplicación de celular, le va a ser mucho más complicado. Va a ser más difícil, porque era subsidiar la sube en un momento, ahora tiene que subsidiar por pasajeros, con las máquinas del colectivo. En campaña habían dicho eso, que era subsidiar a demanda, que no le llegue a la empresa, sino directamente vos como usuario tengas claro. Hoy están publicando lo mismo. Pero no sé cómo lo pueden ejecutar, la verdad. La lógica es que va a aumentar el boleto. Eso no tengas dudas, Tuni. La lógica es esa. Hablamos de 500 para arriba. Sí. La lógica es que va a aumentar el boleto. Y que... Una cosa, cuando aumentó el subte a 700 pesos, bajó la cantidad de gente que viajó en subte 20%. Son... Nosotros decimos 20%. Son niveles que no se conocen en el mundo. No baja el... Sí, el pasaje de un lugar no baja un 20%. Exactamente. No es normal. La gente que viaja no baja un 20% en ningún país del mundo. Porque no es un viaje placentero, además. Por ahí se puede llegar a analizar el consumo de taxis, que es como, bueno, si puedo, me doy el gusto de volver en taxis en vez de transporte público. No, el subte es lo mismo que el colectivo. Sí. Así que... Sí, se viene un aumento. Y vamos a ver cómo termina esta pelea con los dueños de los colectivos. Y vamos a ver cómo termina esta pelea con los dueños de los colectivos.